No se puede presentar la documentación cuando ya se tienen montadas las atracciones y luego venir y decir, oiga, resuélvanos usted el problema. Porque entonces lo que ocurrió es que tuvieron que, en este ayuntamiento, tuvimos que trabajar día y noche, incluidos fines de semana, trabajar día y noche para que se revisara toda la documentación, se completara todo y poder darle la licencia.